Ya se acerca Semana Santa y un plato que no puede faltar en la mesa ecuatoriana es la famosa Fanesca. ¡Qué delicia! Para eso nos encontramos con Cristina Bajaña, ella es nutricionista y vamos a hablar del valor nutricional de la Fanesca y de las ventajas del consumo de mariscos en Semana Santa. Las ventajas y desventajas, por supuesto. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, vamos a conversar de un plato que es muy típico, muy tradicional. Forma parte de la cultura de esta época del año específicamente y me encanta hablar de este tema porque realmente la comida va mucho más allá de simplemente ser alimentos aislados, sino que la comida nos conecta también con memorias, con recuerdos, con eventos familiares, porque esas son comidas que muchas veces las comemos en familia. Pero algo que se escucha también muchas veces en Semana Santa al comer Fanesca es que te dicen come, pero un poquito, trata de no abusar. ¿Por qué? ¿Qué valor nutricional tiene? ¿Qué valor calórico tiene la Fanesca que nos puede perjudicar? Bueno, sabes que en general nuestra sociedad vive sumergida en lo que le llamamos la cultura de la dieta, que tiene miedo en general a comer y siempre es como que come poquito, lo mínimo posible, todo chiquito, y eso realmente no te permite conectar con las necesidades de tu cuerpo. Tú necesitas, más allá de una cantidad específica, poquito o muchito, necesitas satisfacer lo que tu cuerpo necesita. La comida, como te decía, sí cumple un rol de nutrir a nuestro organismo biológicamente, pero también cumple un rol de nutrirnos emocionalmente y socialmente. Así que si hablamos específicamente de su valor nutricional, además, la Fanesca me parece que es un plato completísimo de un alto valor nutricional, porque tiene de todo. Es una mezcla, ¿no? De diferentes granos. Es una combinación, tiene un sabor bien particular, por eso a algunas personas les encanta y a otras personas no les gusta para nada. Es como sí o no, o te quiero o te odio. Entonces tiene una combinación de granos y los granos forman parte de la cultura gastronómica ecuatoriana. Y ya tenemos aquí algunos de los tipos de granos que están incluidos en la Fanesca, ¿no? ¿Este cuál sería? Esos son frejoles, pero vas a encontrar también ahí choclito, vas a encontrar habas, vas a encontrar, depende de dónde te la dan también el otro día. Claro, depende de qué receta de la abuelita se ha hecho en casa. Y normalmente se utiliza también pescado, bacalao, pero se lo utiliza como lo encuentras en una versión, pues, como seca en sal. Entonces es bastante salada y eso es lo que a veces a algunas personas como que no les gusta tanto y lo cambian y cuando lo preparan en casa lo hacen con quizás un atún, con albatora, que también tiene un sabor fuerte, me preguntaba Marcelo, que a algunas personas no les gusta el sabor del pescado en general y lo reemplazan. Sí, justamente estamos viendo, Cristina, diferentes imágenes de diferentes tipos de Fanesca, diferentes recetas, diferentes opciones. Sí, sí, sí. Hasta huevito le han puesto ahí como para decorar, ¿no? Sí, tiene aguacate, depende de dónde la hagan, de cómo la hagan. Pero en general, sí, ahora, hay personas que dicen, pero si no como, no sé, carne de res, voy a tener algún tipo de problema de salud, bueno, para nada, no hay ningún alimento que sea imprescindible. Lo que sí necesita nuestro cuerpo son proteínas, pero las proteínas las encontramos en fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. Cristina, ¿y cuáles son las ventajas de consumir esta delicia de platos que es la panera? Bueno, yo creo que además de las ventajas quizás en su valor nutricional y en su saciedad, porque son platos saciantes, ojo con las personas que tienen síndrome de intestino irritable, muy probablemente, como es una combinación de granos, puede generarte que se exacerben algunos de los síntomas. Gas, resistencia abdominal, reflujo, dolor cólico, entonces quizás un poco de atención, no necesariamente te diría, sácalo, porque nuevamente la comida, este plato en específico, se lo come solo en esta época del año usualmente. Así que hay muchas personas que esperan todo el año para que sea la época del año. Para disfrutar y dicen, no me voy a comer así un platito en esta fecha, o sea, si voy a comer, voy a comer con ganas, ¿no? O si tienes síndrome de intestino irritable y dices, bueno, sé que me va, quizás me va a generar un malestar, pero bueno, no es algo a lo que tengo acceso siempre, entonces bueno, te lo permites comer en función de lo que... ¿Y qué sería recomendable después, por ejemplo, de comerse un plato de panesca, también se escucha, tómate un agüita aromática? ¿Hay alguna recomendación extra para las personas que a lo mejor les cae un poco más pesado? Bueno, ¿sabes qué? Cuando tienes, o sea, cuando ya tienes tú una condición, una patología, realmente lo que va a suceder es que en el pasar de un día o máximo de dos días, te vas a sentir mejor. Si no tienes ninguna patología, no debería haber ningún tipo de malestar digestivo. ¿Y sería recomendable que consuman en menos cantidad? Por ejemplo, si ya saben que tienen un problema, que es al comer este tipo de alimentos, les resulta algo negativo en su cuerpo, sería bueno que a lo mejor coman así un platito como este que tenemos aquí y no el plato normal de una panesca. ¿Sabes que cada persona tiene un mundo tan profundo que no podría decirte una recomendación específica, pero sí te podría decir que en función de cómo tú conoces a tu cuerpo y cómo reacciona, lo que podrías hacer es que si tú sabes que comer un pocillo regular de lo que comerías al almuerzo, de la panesca, te va a generar un malestar tan fuerte que no vas a disfrutar a lo largo del día, podrías considerar quizás tener como que una entrada, o sea, comer alguna preparación de las que tú sabes que te caen bien, de que no te hace sentir mal. Para no sentir tantas ganas después con la panesca. Y luego complementas con una cantidad que tú sabes que quizás, como no es tan grande esa cantidad de panesca, no te va a afectar tanto a nivel doloroso digestivo. Claro. Y para las personas que no les gusta la panesca, también buscan opciones de mariscos, porque los mariscos también son muy consumidos en esta época de Semana Santa. ¿Cuáles son las ventajas de consumir mariscos? Porque eso lo puedes consumir todo el año, ¿no? Sí, bueno, los mariscos son una proteína, principalmente de origen animal. Dependiendo del tipo de marisco tienen sabores diferentes, pero en general tienen ácidos grasos de una calidad nutricional bastante alta y los puedes combinar junto a otras preparaciones. Es importante que sepamos que las comidas además no se definen por lo que sucede en un momento y en un plato específico, sino que el hábito alimentario se define por lo que pasa en el día, en la semana, en el mes, en los años. Así que si es que quieres consumir mariscos, lo que te recomendaría es que trate de consumirlo también combinándolo con otros alimentos más, para no tener una alimentación que sea restrictiva, que muchas veces sabemos en esta sociedad de lo único que se habla lamentablemente, es de dieta, 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 solo proteína, solo vegetal, ta, 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 evita el carbohidrato. Y entonces al final lo que sucede es que le empiezas a dar menos de lo que tu cuerpo necesita. No solamente a nivel nutricional, sino también a nivel de placer y de satisfacción. Si te gustan los mariscos y los pescados, utilízalos, pero combínalos también con otras fuentes de nutrientes. Con carbohidratos, con fibra, con verduras, salteados o crudo, porque a veces también hay la percepción de que solamente vale el vegetal si es que es crudo. No, si te gusta salteado, si te gusta crocante, el vapor, etcétera, puedes mezclar bien. Cristina, ¿hay alguna persona que tú me digas de aquí, esta persona que tiene este problema o esta enfermedad, no puede consumir por nada panesca? Mira, sería errar porque hay tanta diversidad de condiciones y no podría decirte algo específico, pero podría, se me podría ocurrir que quizás, o sea, en la normalidad, no, no se me viene absolutamente nada. Es un plato realmente muy nutritivo. Lo único es a nivel digestivo, el malestar que le puede generar a las personas con síndrome de intestino irritable y quizás si es que hay una persona que tiene alguna alergia a uno de los ingredientes, alguna alergia alimentaria a uno de los ingredientes. ¿Los niños pueden consumir? Sí, pero los niños son seres humanos, entonces al igual que los adultos pueden consumir, no hay ningún problema. Si les gusta, normalmente porque el sabor es bien intenso, a veces a los niños no les gusta, no pasa nada. Si les gusta la versión sin el pescado, que es lo que tiene el sabor más fuerte, y se les da otras opciones. A los celos sin pescado, póngale quesito y pues no se preocupe, que igual todas estas fuentes de granos son también fuentes de proteína orígena vegetal. Perfecto, Cristina. ¿Dónde te podrían encontrar en caso de que necesiten alguna información adicional? En Instagram, arroba nutrición, subió en Cristina B, y en Facebook como Nutricionista Cristina Bajaña. Y con esta información maravillosa, de acuerdo a la Fanesca, nos vamos con Marcelito, que tiene una excelente recomendación. Gracias, gracias Miyaki. Y hablando de todos estos ingredientes, ¿a dónde los podemos obtener? Pues el Super Maxi, ya lo sabes, porque la tranquilidad de darle a mi familia solo lo mejor, ese es el lado super de la vida. Aproveche también usted los más de 300 cortes de la mejor carne nacional e importada, y hagamos que todos se sienten con gusto a la mesa. Cuenca, ya disfruta el lado super, solo en Super Maxi, el placer de comprar. Y con esta recomendación nos vamos junto a Amiga Vivella.